Amigos, un gusto saludarlos a través de Yaquis TV, nos encontramos en el terreno de juego de general Ángel Flores, el estadio que estará viviendo ya sus últimos partidos en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, a unos metros ya se está construyendo lo que es el nuevo estadio de los tomateos de Culiacán, pero por lo pronto los Yaquis vienen a este terreno a buscar, ligar victorias, a sumar victorias por supuesto y poder empezar a colocarse en posiciones donde aspiren obviamente a un lugar en la post temporada, los Yaquis han realizado movimientos en su roster y uno de ellos es la llegada de Matías Carrillo Jr., este serpenteero zurdo que viene a aportar por supuesto a la causa de la tribu Cajemenza, escuchemos las palabras del nuevo jugador de los Yaquis. Pues prácticamente cambio de dugout, te pasas del lado del tomateos de Culiacán al de los visitantes ya con los Yaquis de Berongo, ¿cómo te siente llegar a esta organización? No, bien contento, ¿no? Bien contento porque es un equipo que te da chance de jugar también aquí en Pacífico, que es lo que uno quiere y pues contento y con ganas de aportar. La adaptación con Yaquis de Matías no va a ser difícil, hay muchos compañeros tuyos de Tigres aquí en este Clubhouse, entonces eso va a ser un paso un poco más fácil, ¿no? Sí, ¿no? Porque muchas veces llegas a equipos y no conoces a nadie, pero pues aquí como tú dices, muchos de Tigres, el Vaquero, los Contreras, Kevin Flores y todos ellos y pues me recibieron bien, ¿no? Y pues contento de estar aquí. Obviamente en la situación en la que está Yaquis todos con la mentalidad de aportar su granito de arena, me imagino que pues obviamente tú quieres esa oportunidad para también ayudar al equipo a buscar ese boleto a playoff. Sí, ¿no? Tratar de, vi que, tratar de tener una buena segunda vuelta y pues tratar de ayudarnos en lo más que se pueda aquí. ¿Algún mensaje para la afición de Yaquis? No, que confíen, que confíen en el equipo, voy llegando, ¿no? Pero pues he visto que tenemos muy buenos elementos y pues vamos a salir adelante, si es que. Adiós, bienvenido al equipo de Yaquis de Obregón. Ah, gracias a ustedes. Y bueno, los Yaquis para este primer partido de la serie entre automateros mandarán al nativo precisamente de Culiacán, Sinaloa. Marco Carrillo será el encargado de abrir por los Yaquis enfrentando hasta el momento el mejor pitcher de la liga, el cubano Mauri Zanit, quien tiene marca invicta hasta el momento. Y por supuesto, los Yaquis buscarán quitarle esa etiqueta en este primer partido en el inicio de la serie de los Yaquis frente a automateros en el estadio general Ángel Flores. Mi nombre es Orlando Torres y nosotros los invitamos a que siga toda la información de los Yaquis en su sitio oficial www.yakis.com.mx y por supuesto, el canal de YouTube Yaquis TV Oficial. Hasta la próxima.